Ayer dio a conocer el Comité Nacional de Elecciones de Morena que la candidata para sustituir a Félix Salgado Macedonio en Guerrero luego de la cancelación de su registro será una mujer y que se realizará una encuesta para decidir a la candidata. Y leo en la cuenta de Twitter de Beatriz Mojica quien ha aspirado a esa candidatura, dice estoy lista, celebro que será una mujer quien lleve la 4T a Guerreros y la encuesta para definir la candidatura va en serio, solicito a la dirigencia nacional me considere la medición, Morena debe postular a la mujer que el pueblo decida sin exclusiones y sin favoritismos. La tengo en la línea telefónica. Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días, bueno, pues será una encuesta desde tu punto de vista abierta a todas las mujeres que en algún momento han mostrado interés e incluso han sido contempladas en encuestas anteriores? Pues mira, Pascal, estamos en una situación extraordinaria, tenemos ya muchos días de campaña perdida por esta decisión del tribunal de no permitir la competencia de quien era nuestro candidato Félix Salgado y esto requiere, por tanto, que la dirigencia le ponga mucha seriedad al proceso y que se ponga a la mujer más competitiva. A mí me alegra mucho que vaya a ser una mujer, es una lucha que hemos dado muchos años para que en Guerrero gobierne una mujer y yo creo que deben medirnos sin exclusiones a todas las mujeres que en algún momento hemos participado y que bueno, hemos manifestado nuestro interés de gobernar este estado de Guerrero porque lo conocemos, porque sabemos de las necesidades y me parece que, por eso lo digo en mi tweet, que si el proceso estéreo, que si de verdad queremos ser competitivos, que si de verdad queremos la cuarta transformación en Guerrero, tenemos que hacerlo con mucho respeto al pueblo guerrerense por toda la circunstancia extraordinaria que estamos viviendo y en esa circunstancia es que yo me gustaría, y si quiero ser muy contundente, me gustaría participar y bueno, será la dirigencia quienes decidan a quién van a medir en esa encuesta. A ver, ¿se dará a conocer públicamente quienes van a hacer medidas en esta encuesta son ABC o se va a hacer la encuesta y van a salir con el resultado? No lo sé, no sé cuál va a ser el mecanismo, es algo que tendrá que decir la dirigencia, pero yo confío en que se hará de manera seria, respetuosa a las y los guerrerenses, porque mira, Pascal, el tribunal ya le negó a los guerrerenses de antemano que puedan elegir de la lista completa, ya excluyó a quien era el más competitivo. Sería muy lamentable que Morena hiciera lo mismo en el caso de las mujeres, que le negáramos al pueblo guerrerense la posibilidad de escoger entre las mujeres más competitivas. El presidente ha dicho que el pueblo decida. Pues eso es lo que queremos, que el pueblo decida y por eso es importante una encuesta incluyente, una encuesta que involucre a todas las mujeres que hemos levantado la voz en algunos momentos y que no estemos impedidas legalmente para hacerlo, creo que esa es la parte que hay que valorar. Y en ese sentido yo confío en que la dirigencia hará las cosas bien. Yo he estado en esta lucha durante muchos años, estoy convencida de que la transformación verdadera en Guerrero tiene que ir de la mano de una mujer y por eso me alegra la decisión, pero sería muy lamentable que no fuera un proceso aseado, que no sea transparente. Me parece que tiene que ser incluyente, transparente, involucrando a todas las mujeres que desean participar. Es una encuesta que tiene que ser muy rápida además. Sí, porque tienen 48 horas, ¿no? Que le pongamos mucha seriedad. Sí, eso tiene que ser rápido porque les dieron 48 horas para sustituir al candidato. A ver, tú eres una política de una trayectoria muy larga, ha sido presidenta y secretaria general del PRD, secretaria del gabinete en Guerrero en dos ocasiones, diputada federal. General, ¿no te molestaría que te midieran en esa encuesta con quien no tiene, pues lo digo objetivamente, ninguna experiencia política como Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio? No, para nada, me molestaría al contrario, me da mucho gusto. Mira, Evelyn es una mujer que tiene un trabajo propio, yo la conozco bien, es una mujer que tiene experiencia, que es seria también, desde luego, y que me sentiré yo representada, muy bien representada, así es ella. Pero aquí lo importante es que sea quien el pueblo decida, y para que sea quien el pueblo decida, nos tienen que medir a todos, sin exclusiones, ese es el tema. Si nos miden a todos, si nos dan las mismas circunstancias, ahí no importa quién tiene más experiencia o menos experiencia, porque eso lo va a valorar la gente. Entonces, aquí lo importante es que seamos medidas, todas las mujeres que deseamos participar, y que el pueblo decida, eso es algo que siempre ha impulsado Morena, ha impulsado ya sabes quién, y entonces hay que ser respetuosos de ese precepto, de que le tenemos que dejar la decisión a la población. Pero tiene que ser una decisión en la que estemos todos, o sea, un abanico de posibilidades reales. ¿No es este un proceso hecho a modo para que Evelyn Salgado sea candidata? No lo creo, yo confiaría en que, dada la circunstancia, te repito, la circunstancia de Guerrero es muy grave, estamos hablando de muchos tiempos de campaña perdida, aunque las encuestas nos marcan muy alto, no debemos de confiarnos, y en ese escenario creo que debemos de respetar la voluntad de las y los guerreres. Entonces, yo estoy bien en disposición de someterme a esa encuesta, y en ese sentido creo que sí tenemos que ser respetuosos del proceso, de que lo que le estamos planteando a la gente no sea solo en el discurso, sino que sea un hecho real. Porque aquí no vamos a tener más dificultades, nos vamos a enredar más, innecesariamente. Gracias Beatriz. Finalmente, ¿has podido hablar con Mario Delgado o con Citlady Hernández en las últimas horas? Pues en las últimas horas estoy en esto, estoy buscándolos, yo tomé la definición ya muy tarde por la noche, en términos de decir, bueno, si es así, o sea, ya cuando salió hoy, en la mañana hice este tuit, por tanto, en las próximas horas los estaré buscando, porque esto va a meditar rápido. Pues estaremos pendientes, Evelyn, si tú nos permites en comunicación contigo. Beatriz, muchas gracias. Perdóname, disculpa, una grave falla de mi parte, disculpame Beatriz, estaremos pendientes. Disculpame, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias Beatriz Mojica, quien ya nos dice, quiere ser incluida en la encuesta para ser aspirante a la gubernatura de Guerrero, sustitución de Félix Salgado Macedonio, dice que la incluyan, que sea el pueblo el que decida. Beatriz Mojica se apunta desde hoy muy temprano en su cuenta de Twitter, y así ha hablado con nosotros en entrevista. ¡Gracias!